Bueno, no sé si es necesario el micrófono, pero por una cuestión más bien técnica, vamos a hacer uso de él. Bueno, buenas tardes. Todos sabemos que estamos en el tercer encuentro de este seminario que venimos recorriendo junto a Walter y un poco en línea con algo con la historia de la Facultad Libre que viene ya hace algunos años trazando algunas conversaciones con distintos referentes teóricos, intelectuales, políticos, artísticos. Se nos ocurrió que una modalidad de darle continuidad a la reflexión con otros era pensar un último encuentro del itinerario del seminario donde algunos de los integrantes de la Facultad Libre podamos proponer algunas preguntas, algunas líneas para retomar de lo que se trabajaron en los dos días anteriores como una manera de disparar el encuentro para que después podamos hacer también una apertura mayor y que hagamos las preguntas o los breves comentarios o quejas, protestas y cualquier tipo de recriminación que querramos hacer a Walter también estarán habilitadas hacia el final del encuentro. Nosotros, les decía, la Facultad Libre está desde el año 2006 en la ciudad de Rosario, es un proyecto que ha surgido en la ciudad de Venado Tuerto a fines de la década del 80 en el marco de una biblioteca popular. Y bueno, desde el año 2008 está a cargo de un grupo de lo que en ese momento eran jóvenes, en ese momento ya no seríamos tan jóvenes como ahí, pero hemos tratado de precisamente establecer una instancia de trabajo político-intelectual donde el interrogante sobre la relación entre la sociedad y el concepto, entre la forma en la que pensamos la transformación colectiva y el lugar que el saber tiene en ese orden de cuestiones, es fundamental. Y bueno, eso lo fuimos tratando de desplegar con distintos amigos, invitados. Rita Segato, que es quien nos puso en contacto con Walter, siempre ha propuesto que la conversación es para ella la técnica, si se quiere, de pensamiento que más le gusta y siempre utiliza la figura del tejido, del pensamiento conversacional como un tejido que a nosotros nos ha gustado mucho y hemos tratado de cultivarlo. Entonces, en este caso, proponemos que de manera lo más amistosa y seria que podamos hacerlo, tracemos un nudito más en la conversación con Walter. Entonces, nada, mi nombre es Adriano Florencia, quien también va a estar oficiando de incitadora. Y yo puedo romper el hielo, decíamos por dónde arrancar con Flor y decidimos arrancar un poco más por la cuestión de la desorientación conceptual que está en el subtítulo del libro, del libro, del seminario. Y después meternos quizá en la cuestión del desorden global como la cuestión más política, más geopolítica. Entonces, una cuestión que yo había apuntado del primer encuentro con vos, Walter, fue la cuestión de que la geopolítica del conocimiento es un concepto fundamental del pensamiento o de la perspectiva decolonial. Y decías ahí que en esos términos nosotros sabemos que hay una diferencia sustancial en la forma en la que emergen los estudios culturales o los estudios postcoloniales respecto de la perspectiva decolonial. Sabiendo que hay una diferencia en ese plano. Y sabiendo también que tenés una vasta trayectoria, recorrido y conocimiento de cómo funciona el sistema académico global, la pregunta era por dónde te parecían las diferencias más notorias entre ambas, entre los estudios postcoloniales por englobarlos de alguna manera y la diferencia en ese sentido con la perspectiva decolonial. Bueno, de nuevo muchas gracias y gracias de nuevo también a ustedes por venir. Voy a empezar con el comentario sobre la conversación. Claro, conversación, ahí estamos totalmente de acuerdo que no se piensa solo, se piensa siempre en conversación, ¿no? Y es muy importante distinguir diálogo de conversación, diálogo, dos logos. Pero además el diálogo, desde el concepto de diálogo desde 1945-50, hay una historia del diálogo anterior, los diálogos platónicos, etcétera, pero a partir de 1945 el diálogo se lo ve como transmisión de información. Y esa transmisión de información tiene que ver con el surgimiento de la cibernética y llegó hasta la lingüística, ¿no? Es decir, Jacobson trabajaba un modelo comunicacional, ¿no es cierto?, de transmisión de información, ¿no?, de mensaje. En tanto que conversar es dar vueltas con, o sea, versus versar con alguien, ¿no? Con alguien más. Esto es muy importante. Segundo, el segundo punto entonces, yo diría que yo empezaría hablando de dos puntos cruciales donde se ve la diferencia, ¿no? Y, claro, están relacionados, ¿no? Que se habla de estudios coloniales, poscoloniales digo, se habla de estudios culturales, se habla de estudios feministas, estudios afroamericanos, etcétera. Es decir, a partir de 1900 del Civil Rights Movement, del movimiento, yo creo que lo dije el primer día, pero si lo dije ya lo repito, surgen todas estas formaciones académicas, que se llaman estudios X. Y son muy importantes porque ya se escapan de las disciplinas. Ahí entra el concepto de interdisciplina, ¿no? Y la otra cosa importante es que estas formaciones universitarias académicas ya se forman para defender los intereses de las personas que forman estos estudios. Ya sean americanos, indígenas, gay, lesbian, etcétera, ¿no? No se estudia, no se forman estos ámbitos académicos para encontrar la verdad o para cambiar la disciplina. No, es una cuestión de vida. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho en común, como Quijano siempre lo dijo, esto no es una cuestión académica, es una cuestión vital, por eso estamos haciendo esto, ¿no? Ahí lo que tenemos de acuerdo, ¿no? Pero por otro lado, cuando se dice estudios postcoloniales, yo no sé lo que dirán los postcoloniales, ¿no? Pero se habla de estudios postcoloniales y nadie protesta. Todos estos estudios tienen algo muy radical, como dije, y al mismo tiempo conservan la distinción entre sujeto-objeto. ¿No es cierto? Los estudios culturales es una manifestación muy especial porque no tiene esa dimensión, excepto quizás, está muy difícil, ¿no? Pero el tipo de dimensión política que tienen los estudios culturales, por ejemplo, si lo tomamos en Stuart Hall, afro-caribeño, marxista, marxista-gramchiano, no, marxista-ortodoxo, entonces hay una dimensión política muy clara ahí, ¿no? Pero es el estudio de la cultura con una dimensión política que es paralelo al estudio de la colonia con una dimensión política también, lo postcolonial, ¿no? Ahora, lo que nos distingue a nosotros es que los estudios culturales de las mujeres, etc., etc., siguen trabajando el contenido. Disputan el control del contenido. Pero no cuestionan la enunciación. Entonces, cuando Quijano introduce el concepto de colonialidad, que nadie hablaba de colonial en ese momento, se hablaba de colonialismo, pero colonialismo era como un derivado de la modernidad. Primero venía la modernidad, después venía el colonialismo. Y Quijano dice, no, no, no es así para nosotros, pero es que modernidad y colonialidad van juntos. Entonces, esta es una diferencia fundamental para, desde mi perspectiva, con todos estos estudios, incluidos los estudios coloniales, postcoloniales, ¿no? Y no es que no sean importantes, ya están haciendo contribuciones muy importantes. Están cambiando los contenidos, pero no cuestionan los términos de la conversación. Y cambiar los términos de la conversación es fundamental en la perspectiva colonial, ¿no? De colonial, perdón. Bueno, yo creo que, me parece que tenía un segundo punto, pero creo que lo debo haber dicho ya, porque me escapó, ¿no? Sí, pero fundamentalmente es el concepto de colonialidad que nos lleva al lado oscuro, invisible de la modernidad y nos lleva a la enunciación. ¿Quién construye este tipo de discurso? ¿Para qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Y por eso, perdón, por eso la geopolítica del conocimiento. Porque todavía todos estos estudios culturales, afro, etcétera, al mantener el contenido, todavía quedan presos de un tipo de conocimiento universal que no tiene geopolítica. Tiene corpopolítica, evidentemente, ¿no? En el caso del feminismo, etcétera. Pero la geopolítica desaparece y la geopolítica es fundamental porque ahí se ve el diferencial de poder en el conocimiento como se la ve en la política y como se ve en la economía. Hay un diferencial de poder entre el capitalismo francés y el capitalismo argentino, por ejemplo, o brasileño, ¿no? Bueno, trasladen esto a la geopolítica del conocimiento y ya entramos en un terreno fundamental donde aparece la importancia de la enunciación, ¿no? De la geo y la corpopolítica de la enunciación. Bueno, ahí continuando con esto de la enunciación, una pregunta era como... Ayer vos nos compartías esto de, bueno, la perspectiva de colonial no es una teoría, no es un estudio, digamos, un poco para romper con esa relación sujeto, objeto de conocimiento, ¿no? Y una cosa que pensaba es como, bueno, ¿cómo se da entonces la construcción de conceptos en la perspectiva de colonial? Hay un método... O sea, sé que la palabra método... O sea, tenés tus reparos con el concepto de método, pero... Claro. Pero ¿cómo sería ese pasaje entre el lugar de enunciación y el enunciado, no? ¿Cómo son los intercambios, las preguntas, los diálogos, las conversaciones para esa reconstrucción epistemológica que es lo que está proponiendo la perspectiva de colonial? Decía un poco lo que dijiste antes de esto, porque tenía una idea, pero se restapó después de... Esto como diferenciar la perspectiva de colonial de teoría y de estudios, porque ahí, o sea, como que se reproduce esta relación sujeto-objeto. Pero bueno, ¿cuál es? Pensando también en Rita, ¿no? Rita, antropología por demanda, digamos, ahí hay como toda una propuesta de decir, bueno, el camino es... Rita lo está haciendo, ¿no? Lo que me acordé, me había olvidado, después me acordé de nuevo, es que el cuestionamiento de la relación sujeto-objeto no es una originalidad del pensamiento de colonial. Ya lo hizo la física, ¿no? Heisenberg, por ejemplo, ya nos estaba diciendo esto en el 1930. En 1935, Horheimer, que era uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, fundamental, en su clásico artículo Teoría Crítica y Teoría Tradicional, dice lo mismo. Es decir, dice lo mismo, bueno, que el objeto es una construcción, ¿no es cierto? El sujeto, no hay un objeto ahí que lo describimos, sino que es una construcción. O sea, que esto no es nuevo. La diferencia está en que ni la física ni Horheimer tienen en cuenta la colonialidad. Entonces nosotros tomamos eso, pero cuando introducimos la colonialidad entramos en lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, entramos a indagar una zona oscura. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿se acuerdan quizás que hace un tiempo no sé si todavía se dice cuál es su método? Y cuál es su objeto de estudio. Yo era muy amigo de Andrea Junta, que estaba casada con un pintor, y Andrea dice, soy todavía amigo de Andrea Junta. Decía, me casé con mi objeto de estudio. Entonces, la cuestión es que si yo tengo que decir cuál es mi objeto de estudio, es el patrón colonial de poder y la voluntad colonial de poder. Y el patrón colonial de poder. Eso es lo único que estudiamos. Ese es el objeto. Y la colonialidad, evidentemente, como el lado más oscuro y la modernidad. Ese es el objeto. Y después, cuando agarramos elementos de otras teorías, es decir, estudiamos, si yo trabajo sobre Carl Schmitt, no es para seguir la huella de Carl Schmitt. Yo tomo a Carl Schmitt como un objeto, digamos así, ¿no? Como un bicho de laboratorio con todo el respeto, ¿no es cierto?, que se merece Carl Schmitt por ser un gran pensador, además de ser nazi, como dijimos el otro día, ¿no? Pero, o sea, que cuando... La pregunta es, cuando queremos entender o analizar cualquier evento, ¿no? Es decir, la formación del Estado que hablábamos anoche, o la formación del capital, o, digamos, la estética, nunca es tratar de dar una nueva definición en relación a todas las anteriores y decir que es nueva, vamos a contribuir con una nueva... Porque esto es moderno. El caballito de batalla es la novedad. El nuevo mundo, desde ahí, el nuevo Toyota, el nuevo iPod, el nuevo Nike, la novedad, ¿no? Lo nuevo, lo nuevo es siempre en la línea unilineal histórica de una única trayectoria, ¿no? Bueno, entonces, cuando hacemos una pregunta sobre eventos de ahora o del siglo XIX o del siglo XVIII, sean históricos, políticos, artísticos, estéticos, etc., no entramos a disputar las interpretaciones existentes. Cambiamos la pregunta. Porque si interpretamos las... Disputamos las interpretaciones existentes, entramos en el juego de la modernidad. Entonces, al cambiar la pregunta, por ejemplo, yo escribí un libro que se llama La idea de América Latina. Y en el prólogo lo digo, y a mí no me interesa dar una definición de América Latina, porque ya hay muchas. A mí lo que me interesa es cuándo, quién y por qué se formó la idea de América Latina. Y ese es el libro. Es decir, el libro indaga el patrón colonial de poder, porque la idea de América Latina es una consecuencia del patrón colonial de poder que comienza con el nombramiento de América en el siglo XVI. Entonces, esto es fundamental porque vamos de nuevo a la enunciación, vamos de nuevo a lo que está debajo de lo que se ve. O sea, lo que se ve, cómo es lo que es, cómo lo que es llegó a ser lo que es. Esta es la pregunta fundamental. Y esto tiene que ver también mucho con una observación radical y crucial de Madurana que dice no vemos lo que hay, vemos lo que vemos. Y entonces, vemos lo que vemos porque hemos sido entrenados. ¿Y quién nos entrenó? Bueno, sí, la escuela, pero, ah, ¿cómo se formó la escuela? ¿Para qué se forma la escuela? ¿Qué tipo de educación se da? Entonces, ya no es cuestión de decir, bueno, esta educación es mala, es buena, etcétera, sino indagar en la formación de la escuela, en los objetivos de la escuela, en los intereses de la escuela, etcétera, y después tratar de crear otro tipo de educación. La cuestión del método, como voy a decir algo, ya lo dije, pero recuerdo siempre el libro de Linda Tiwaji Smith, que es una educadora maori, que tiene un libro fantástico que fue traducido en Chile hace poco, que se llama Descolonizar la metodología, Decolonizing metodología, creo que hay en inglés, ¿no? Y después el subtítulo tiene algo que ver con respecto a la investigación indígena, ¿no? Entonces, la segunda parte del libro empieza a trabajar los intereses investigados. Después la parte metodológica en el libro va... No, pero sin método. Es decir, no es la cuestión... Es decir, la cuestión metodológica es la regulación disciplinaria. Entonces, en ese sentido, bueno, todo tiene que tener un camino, una vía, como en el budismo, ¿no? Pero lo que pasa es que el método es una regla de cierro de las disciplinas. Y si no siguen el método, no reciben el doctorado, no tienen que seguir el método. Necesitamos siempre un camino para hacer lo que queremos hacer. Necesitamos un diseño, un plan, lo que sea, y luego necesitamos un instrumento y necesitamos un camino. Pero ese camino no lo podemos buscar en los métodos. De las disciplinas. Entonces, lo que está, lo que cuestiona Linda es esa metodología. Y dice, cuando nosotros escuchamos la palabra research, dice, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen que hacer otro tipo de investigación que es la investigación decolonial en el sentido de ellos y de ellas, de los maoris, para no solamente criticar lo que los colonizadores y los antropólogos y las antropólogas dicen sobre los maoris, sino para reconstituir el conocimiento maori que fue destituido por el conocimiento occidental. Entonces, en ese sentido, el método es siempre la mala palabra reguladora de las disciplinas. ¿no? Entonces, por eso no hablamos de métodos, sino que hablamos de maneras de conocer, formas de construir mundos, ¿no? Pero esa forma de construir mundos no es tan regulada, no tienen un manual. Como decía el otro día, si nosotros tenemos un problema y tenemos una pregunta, encontramos el camino y es el método. El método del camino, pero no me digan a mí el camino que yo tengo que seguir. Por ahí va un poco la cosa. Bien. Bueno, en línea con esto, como para seguir en este orden de cuestiones, vos ayer planteabas entonces la política de colonial tenía que ver con una reconstitución epistemológica, ¿no? Y en esa secuencia, también contando tu itinerario desde la similología hacia otros lugares, hablabas de que el camino de esa política era un camino desde lo cognitivo a lo subjetivo. Dicho eso, mencionaste en un pasaje del encuentro de ayer un concepto de Franz Fanon que es el de sociogénesis, ¿no? y a mí me pareció que era interesante que lo retomes para ver de qué manera vos decís bueno, lo cognitivo, lo subjetivo, nosotros estamos, nuestra casa ha creado una escuela de estudios sociales y donde pone el interrogante sobre, digámosle, trama social para no decir sociedad, pero, o si lo queremos pensar bajo la figura de la comunidad, pero digamos, es desde ahí desde donde también pensamos las dinámicas de construcción conceptual y sin duda la relación entre sujeto y comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué de ese concepto de Fanon a vos te ha servido para tu itinerario conceptual, teórico e intelectual? Bueno, esa idea, bueno, yo leía a Fanon antes de leer a Quijano, yo lo, a Quijano lo descubrí, como decía el otro día, en 92, ¿no? Pero, ya no sé por qué razón, ¿no? Había, había leído, ya estaba, pero el concepto de sociogénesis, cuando lo leía a Fanon en ese momento se me pasó por alto, no me di cuenta, no le presté atención, o sea que, este es bien interesante, porque uno no ve lo que no está preparado para ver, esto es claro, entonces el concepto de sociogénesis me pega fuerte, cuando ya conocía a Quijano y había empezado a pensar en serio en el concepto de raza y de racismo, y entonces me di cuenta de dos cosas, ¿no? Una que Quijano y Fanon tienen dos historias locales, tanto personales como geopolíticas distintas. Fanon viene del pasaje del medio, no sé cómo se dice, de mí del pasaje, y ahí le viene su legado, digamos, su sufrimiento, su herida colonial, digamos así, ¿no? y Quijano, bueno, viene de los Andes, ¿no? Pero viene de los Andes no como indígenas, sino como decíamos el otro día, como Quijano Obregón, no nos podemos perder mucho, sobre todo de parte del padre, aunque tenga piel marroncita, o sea, que debe haber algunas mezclas ahí en las tradiciones familiares, quizás del siglo XVIII, XVII. Entonces, yo aprendo de Aníbal, empiezo a darme cuenta del racismo, hasta ese momento yo no voy a pensar el racismo, incluso en el lado más oscuro del Renacimiento, que ya estaba concluido cuando conocí a Quijano, no aparece el racismo, aparecen otras cuestiones de diferencial de poder, pero el racismo no era consciente, ¿no? Aunque de alguna manera como tercer mundista uno es racializado, como inmigrante es racializado, pero estamos tan bien escolarizados que no nos damos cuenta, ¿no? Que nos tapa eso, ¿no? Entonces, yo aprendo de Quijano que hay un concepto fundamental que es racismo, que ese concepto de raza que es racista, el concepto de raza es ya un concepto racista, es un concepto necesario para rebajar el nivel de las personas a quienes hay que controlar, porque no se puede controlar un igual, ¿no? Entonces, clasificación y jerarquización. Entonces, cuando leo a Fanon, es un es un caso vivido de cómo opera esto. Es decir, la sociogénesis no es, como decía el otro día, es cómo él es visto. Y lo que hace la clasificación y la jerarquización es precisamente crear una idea, una imagen de cómo son las personas o cómo son los lugares, ¿no? Así que, en ese sentido, Fanon amplió, me ayudó a entender la importancia, la dimensión de la raza, no solamente en su dimensión geopolítica, sino en su dimensión corpopolítica, o biopolítica, perdón, cómo él es clasificado y cómo él responde corpopolíticamente, por ahí va la... Ahora, claro, la gente que trabaja Fanon, que su localización geopolítica y corpopolítica es afro, tiene otras relaciones con Fanon. Bueno, como decía Walter, ayer la cena estuvo condimentada, estuvimos... Sí, parece ser. Sí. Bueno, tuvimos un buen intercambio, retomando un poco de lo que salió en ese momento, ayer, en realidad, en los dos encuentros anteriores, aparecieron las figuras de, o las menciones a, si se quiere, cuatro grandes perspectivas latinoamericanas que han dejado o que tienen un mojón específico en la historia de las ideas del siglo, sobre todo del siglo XX y en este momento ganando posiciones más algunas que otras, pero decía, para repasar y para recordarlo, se mencionaba sin duda el debate de la dependencia en la década del 60, después la filosofía y la teología de la liberación, después se mencionaba la educación popular o la pedagogía del oprimido con Freire, y la perspectiva de colonial como un momento que justamente no estaba pensado como algo superador en términos novedosos, sino que también es un momento que viene en una línea muy clara de trabajo de reconstitución a partir de las anteriores. en ese momento anoche en realidad hablábamos también de qué manera se podía pensando desde el orden de la densidad social que por ahí han tenido las historias nacional populares en América Latina, que nosotros te preguntábamos qué perspectivas podías vos encontrar que también de alguna forma se podrían incorporar en esta secuencia de corrientes, de momentos que han puesto si se quiere el interrogante sobre la problemática de la colonialidad si bien no necesariamente tematizado de esa manera como lo ha hecho Quijano pero digamos como antecedente para pensar una política latinoamericana si se quiere en clave de emancipación de construcción de un saber propio en eso qué tenés para decirnos. Pero la conversación empezó con la tercera posición ¿no? Sí. ¿Ya? Concretamente. Concretamente. Claro, porque Ahora le quiso dibujar un poco. ¿Cómo? Ahora le quiso dibujar él pero empezó así. Sí, claro, claro, es decir, esa fue la palabra clave ¿no? La tercera posición de Perón. Bueno, pero también la conversación era si la tercera posición podía contarse como la quinta digamos contribución Una sola cosa o sea no quise entrar derecho ahí para no ir derecho a la cuestión geopolítica que inmediatamente la cuestión de la tercera posición trae por eso seguí con la cuestión epistemológica y teórica y me quedé pero sí por supuesto para nosotros decíamos bueno lo de la tercera posición en términos de geopolíticos implicaba una relación a un mundo partido en dos que lo tomaba diferente entonces desde ahí Pero bueno entonces vamos por la primera entrada que sería lo nacional popular Exacto Ok Bueno ahí nos lleva a una conversación sobre el concepto mismo de nación Entonces el concepto mismo de nación es un poco como todo un poco complicado en el sentido que el concepto de nación es de nuevo una creación del siglo XVIII en Europa cuando se crea el Estado Nación y el concepto de nación es natio ¿no? Es decir comunidad de nacimiento y ahí tenía mucho que ver la sangre no la cuestión de la piel y por eso de alguna manera tenemos a Hitler ¿no? porque el racismo de Hitler no era porque los judíos eran blancos ¿no? y muchos otros que fueron muertos también eran eran blancos ¿no? Pero la cuestión de la sangre la sangre en el sentido que él quería mantener la pureza alemana de sangre que es exactamente lo que hizo la Inquisición en España la pureza de sangre hispánica y que por eso expulsar a los musulmanes y a los judíos convertirlos ¿no? Entonces el primer punto del concepto de nación además va con el concepto de Estado no aparece el concepto de nación así es el Estado Nación y entonces va la cuestión legal los derechos del hombre y del ciudadano con la cuestión legal estatal segundo es una cuestión masculina y por eso Wollingcraft y otras feministas de la época dicen ¿cómo los derechos del hombre? ¿y nosotras dónde estamos? entonces hay una y esto lo dice Rita muy bien en varias partes es decir el Estado Nación es una estructura masculina aunque haya Merkel y aunque haya Hillary Clinton son digamos mujeres que entran en el juego del mandato de masculinidad así como hay muchos varones que no entran en el juego de masculinidad no solamente por cuestiones sexuales o homosexuales etcétera sino porque no va con eso es decir digamos así yo no me veo en la situación de que se ve mucha gente que asume posiciones porque se ven ellos con el derecho de gobernar dirigir y decirle a otra gente lo que hay ahora desde el punto de vista de colonial la perspectiva de colonial otro aspecto muy interesante del concepto de Nación es que en Europa funcionó bastante bien porque Estado Nación significa un Estado una Nación en Europa funcionaba más o menos bien porque la gente era cristiana era más o menos blanca etcétera había Roma había judíos etcétera pero la mayoría era no cierto blanco cristiano europeo o sea que se podía hablar de la unidad nacional del Estado ahora qué pasa cuando el Estado Nacional se crea en India y se crea en Bolivia ya no se puede poner un Estado o una Nación es decir se lo puso pero ahí empezaron ahí empezaron ahí empezaron los problemas porque al caracterizar una Nación en nombre de lo nacional se dejan de lado otras Naciones digamos así los indígenas ahora nosotros no somos movimientos sociales somos Naciones pero no somos Naciones unidas al Estado lo cuarto es que ahí aparece para mí el concepto de plurinacionalidad es un concepto fundamental que está en las constituciones de Ecuador y de Bolivia claro los Estados no lo llevan a cabo hasta sus últimas consecuencias pero es un concepto fundamental y es legal ya está en las constituciones para cuestionar la una Nación un Estado o un Estado una Nación el Estado plurinacional si mantenemos el Estado ya no puede ser gobernado por una etnia que es la nacional ¿por qué? ¿por qué en Estados Unidos la etnia Anglo es la nacional? en este momento Estados Unidos es un no en la constitución pero en hecho es un Estado plurinacional es América nativos musulmanes asian american afroamerican etcétera 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 lo nacional popular es un concepto que todavía está ligado a la idea de un Estado o una Nación y para mí esto es de alguna manera un problema y el otro problema que la unidad nacional en este momento puede ser reclamada por la izquierda o por la derecha siempre pensamos ¿no es cierto? que como era el término se me escapa en este momento sí que lo popular era una cuestión de políticas progresistas marxistas etcétera pero en este momento es decir la derecha se está apropiando de todas las retóricas progresistas entonces otra complicación de lo nacional popular pero para mí lo fundamental es que y ahora en Europa porque fuera de Europa en ninguno de los lugares donde se extiende Europa hay una Nación un Estado puede ser equiparado a una Nación y ahora se presenta el problema en Europa por las migraciones y a medida que pasa el tiempo y que esos migrantes la segunda la tercera generación de esos migrantes bueno Europa ya va siendo cada Estado Europeo un Estado plurinacional y ya Europa la Unión Europea se va configurando como una Unión plurinacional aunque no no se diga y bueno no solamente que no se diga que hay que mantener a los migrantes a rayas hay que mantenerlos hay que evitar que entren y una vez que entran algunos claro ahí está el juego ¿no? algunos pasan porque es conveniente mostrar que ven aquí hay un un negro un negro exitoso o un árabe exitoso etcétera etcétera ¿no? pero de cada uno quedan 500 o 1000 fuera de del recipiente como decía Julián y ahí en línea con eso digamos conceptualmente vos podrías pensar en la Nación que existe una Nación más allá del Estado o sea como o es Estado Nación digamos podemos pensar en una Nación que desborde de alguna forma al Estado prácticas comunes significaciones sociales compartidas o sea como digo porque también un poco en el contexto del seminario trabajamos esto de bueno la mundialización de los comportamientos el borramiento de las singularidades y de las culturas entonces creo que ahí digamos como que sería importante pensar en esas prácticas comunes como también hablábamos de la ciencia de las mujeres que recuperan las lenguas digamos las memorias eso también puede entrar en la idea de Nación digamos de lo nacional no sé cómo lo pero bueno a ver si te entiendo si yo digo algo y si no te entendí me corregí la idea de lo nacional necesita una serie de símbolos una lengua una literatura una bandera un himno comidas etcétera pero resulta que es muy difícil en lo que es hoy el Estado y sobre todo en Estados con legados coloniales que toda la gente acepte que esos símbolos le pertenecen para mí ahí está el problema es decir crear la idea de lo nacional en este sentido significa constituir algo para necesariamente tener que destituir algo ahora lo segundo ¿no? pensa lo nacional ¿por qué lo nacional? tú dices podría haber lo nacional fuera del Estado más allá del Estado eso sí ¿y para qué te hace falta? yo no lo entiendo muy bien porque digamos lo nacional en este momento va a ser cruzado por todo lo sexual y por todo lo racial y cómo resolvés esos problemas sexuales y raciales y la mezcla ¿no? la combinación de racialización de la sexualidad en un concepto de lo nacional que va a ser común y homogeneizar y este es otro problema para mí la cuestión es la búsqueda de homogeneidad esto es una cuestión es una obsesión moderna la homogeneidad te cuento dos y la unidad cuando yo estudiaba semiótica era cómo hacer una teoría unitaria no unitaria de rosa la unidad últimamente escribí un artículo que me invitaron a un volumen sobre globalización donde teníamos que responder a una pregunta sobre la unificación de las teorías de la globalización y no me acuerdo cómo estaba formular la pregunta pero yo dije mi contribución empezó por la pregunta ¿es una teoría unificada de la globalización necesaria? ¿por qué y para qué? ellos asumían ya que la globalización necesitaba una teoría unificada esto venía de la semiótica venía ya desde tiempo de la del imaginario científico de la unificación y esto tiene que ver porque por ejemplo cuando cuando el bombardeo de Kosovo y todo el lío de Kosovo Bill Clinton era el presidente y decía tenemos que olvidar las diferencias porque somos todos iguales Sabaté era un filósofo conservador español decía lo mismo y los zapatistas replicaron diciendo porque somos iguales tenemos derecho a la diferencia y el problema de la homogeneidad ¿quién determina la homogeneidad? si se da una homogeneidad comunal donde bueno pero una homogeneidad comunal no una homogeneidad nacional porque la homogeneidad comunal está es un consenso digamos así entre todos y todas quienes deciden que aquí hay una una unidad digamos así que puede llamarle nacional pero nacional tiene que ver con nacimiento sí yo para para agregar en esta línea de conversación creo que lo que también Flor traía y lo que estaba en el punto de mi primera pregunta tenía que ver con que digamos el momento nacional popular que entre otras cosas lo nacional popular no es lo mismo que lo nacional solo me parece que ahí hay una cuestión de la historia latinoamericana que en todo caso hace una historia distinta que la historia que hizo Europa con el concepto de nación y que tiene que ver con en todo caso procesos de una idea de nación no imperialista por ejemplo sino soberana o sea más bien defensiva más bien del cuidado de la vida con todos los problemas que podamos discutir pero digo hay una distinción de la forma latinoamericana del vínculo entre nación y pueblo que probablemente en esta secuencia de momentos sobre la cuestión colonial es muy distinta al modo en el que Europa trabajó desde lo nacional la cuestión de la de la colonia entonces sí Seguro. Sí, sí, no está cerrada. Total. Sí, sí, no está cerrada. 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 Sí, sí. Sí, yo cierro y en todo caso te damos a vos para que devuelvas y abrimos la... Sí, sí, un segundo. Sí, yo cierro lo que... O sea, incluso en línea con lo que... con varios puntos que... ¿Cómo es tu nombre Mariano mencionaba? También tenía que ver con lo que... Emiro estaría... Which... ...ため a partir de la figura que vos trajiste ayer, que a mí me pareció muy linda y a la vez muy orientadora, sobre las cosmologías indígenas y esto de que para esas cosmologías el futuro está atrás y la historia está adelante. uno diría, bueno, no se puede ser pre-moderno. No, son rojos. Exacto, entonces, ¿cómo hacemos cuando ya hay una historia, hay una sociedad que ha tenido esos mojones históricos específicos, traducciones particulares, en este caso sobre la nación, que es el tema que hablamos, pero también sobre otras, sobre el nacional popular y otros incluso conceptos o aparatos modernos, ¿cómo hacemos para vos en ese sentido? ¿Cómo hacemos qué? Digo, ¿cómo hacemos para avanzar, no para que me dé una fórmula política, pero digo, para incorporar en esto que decíamos momentos de la producción intelectual y la forma de pensar la sociedad hoy? Ahí va. Ok, bueno, esto está gordo, ¿eh? No, con las dos intervenciones. Pero yo voy a empezar con una salvedad. El islamismo no es irracional. Hay un islamismo muy irracional. El racionalismo occidental es muy irracional, y esto lo estamos viendo hoy. La teología cristiana es muy irracional y al mismo tiempo muy irracional. Entonces, decir que el islamismo es irracional, sí lo hay, pero hay mucho también... Es decir, no se puede poner todo el islamismo con el terrorismo. Pero, ojo, el terrorismo hay mucho de invención. Y el terrorismo islámico fue creado, apoyado por el racionalismo occidental. Entonces, yo con esta cuestión de irracional, me separo un poco. Hay que andar con mucho cuidado y ver a qué le llamamos racional y qué le... En todo caso, yo hablaría de no racional. No racional en el sentido de no racional occidental, porque tienen otra racionalidad. No podés pensar que los musulmanes van a pensar exactamente como Descartes. No hay ninguna obligación. Así que esto está un poco para seguir hablando. Entonces, antes de llegar a esto, me voy a hablar un poco del fascismo. Estaba hablando con Laura. ¿Por qué este recrudecimiento del fascismo nazismo? Y bueno, hablamos de fascismo para decir nazismo y franquismo, ¿no? Que son los tres grandes... ¿Cómo lo puedo llamar? Movimientos, sí, autoritarios. Y son muy distintos, ¿no? Son muy distintos. Pero, de nuevo, tienen algo en común. Y ese algo en común lo podemos trazar en 1952. Ahí ya están los signos, ¿no? En 1852, perdón. En ese año Marx publica el 18 Brumario. Y todos sabemos de esto. ¿Cierto? Es el socialismo, comunismo, etc. Pero el mismo año, un diplomático español en Francia, que era embajador, creo, de España en Francia, Juan Donoso Cortés, publica un libro que se llama, que se titula, conservadurismo, liberalismo y socialismo. Él era conservador. Y como conservador católico español, publica ese libro. Ese conservadurismo es un conservadurismo frente al liberalismo y frente al socialismo. Hitler. Schmitt, antes de Hitler, como teórico, ¿no? Schmitt tenía un problema con el liberalismo. O sea que su concepto de lo político es en el momento en que ya ven que el liberalismo, piensan que el liberalismo es un caos. O como dice Bullrich, vamos a poner orden. Ven ahí la continuidad, ¿no? O sea que hay una línea conservadora en la terminología de Donoso Cortés, que es común por distintas vías al fascismo, al nazismo y al franquismo. El franquismo es antiliberal. Y Mussolini es antiliberal. Y bueno, después, un largo proceso histórico, el liberalismo sale adelante. Se termina el franquismo, se termina Mussolini, se termina Hitler. Entonces, el liberalismo sale adelante, ¿no? Cae la Unión Soviética y más consolidación del liberalismo ya transformado en neoliberalismo. Y entonces, ese es el momento, Fukuyama es el fin de la historia, entonces es el momento de arrogancia triunfalista de el neoliberalismo que ya está consolidado en Estados Unidos, en Europa, y además las relaciones Estados Unidos-Inglaterra, ¿no? Que son los... Y esa arrogancia crea el conflicto de donde surge hoy el fascismo. El recrudecimiento del... Es decir, el fascismo que era antiliberal y antisocialista, ahora es el neoliberalismo que es... Ante los cuales responde el neofachismo. Así que yo diría que la cuestión ahí es que el fascismo no es porque sea gente mala naturalmente. Son gente que no se tragan la homogeneidad que quiere poner el neoliberalismo. Entonces aparece Trump en Estados Unidos, aparece Le Pen en Francia, aparece Maloney en Italia, etcétera, 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 ¿no? Entonces la cuestión es de colonialmente no caer en... Bueno, esto es... ¿Qué problema que tenemos con el fascismo? Bueno, pues tenemos un problema con el neoliberalismo. Entonces hay que verlo esto un poco en conjunción. Y esto está ligado, de alguna manera, cuando vamos fuera de Europa, al resurgimiento del nacionalismo, de los nacionalismos. El resurgimiento de los nacionalismos para reforzar el Estado. Porque ¿qué quiere el neoliberalismo? Reducir el Estado a simple administración. Si el Estado es simple administración, bueno, nosotros lo controlamos. Y ahí aparece el conflicto. La gente se da cuenta. Irán se da cuenta. China se da cuenta. Rusia se da cuenta después del 2000, etcétera. Entonces aparece un reforzamiento del Estado, que no es necesario, por ejemplo, decir que Irán es fascista. O no podemos decir que China es fascista. O no podemos decir que Rusia es fascista, en el sentido que decimos que Maloney es fascista, que Le Pen es fascista, que Trump es fascista, ¿no? Entonces hay una necesidad de Estados fuertes para no caer en las garras de Estados Unidos, con el apoyo de Europa. Y entonces el Estado, el reforzamiento del Estado va, por un lado, la economía capitalista, pero por otro lado, la reconstitución de las memorias, que podemos llamar nacionales, pero en sentido muy general de nacimiento, o de etnia. Una etnia no es solamente la sangre, una etnia es toda una tradición, ¿no es cierto?, de memorias, de lenguas, de prácticas, de rituales, de comidas, etcétera, ¿no? A tal punto que hoy, ya hace varios años, tanto China como Rusia, como Irán, como Turquía, ya están diciendo nosotros, no somos Estados nacionales. Esto es lo que nos vendieron los europeos. Nosotros somos Estados civilizacionales. Y esto tiene que ver con una idea de Schmitt, que un poco se relaciona con lo que vos decías, ¿no? Cuando cayó Hitler, Schmitt escribió este libro que mencionaba el otro día, que es muy útil para nosotros, porque es la visión europea del globalismo, que coincide en la fecha, ¿no? Es decir, la globalización, dice Schmitt, empieza en 1500. Y esto lo ve un europeo católico, además de fascista, ¿no? Entonces, en 1950 él escribe este libro que se llama, ¿cómo se llama? ¿Eh? No, no, no. ¿Cómo se llama? En 1952, 1952. Se me van los... Cuando cambio lengua, se me van los... Bueno, también los chips están gastados, ¿no? Yo lo escribí, escribí cientos de páginas sobre Schmitt y se me escapa el libro, se me escapa el título, ¿no? Es sobre el surgimiento del derecho internacional, que mencionaba el otro día, ¿no? Eso es el libro, ¿no? Publica en 1952. En 1970 agrega dos o tres capítulos, apéndices, etc. Entonces, ahí dice una cosa interesante, dice, bueno, 1970, bueno. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, él habla del segundo... El segundo gnomos de la Tierra empieza en 1500 y empieza a desmembrarse en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, por la Primera Guerra Mundial creó un conflicto entre los estados europeos, ¿no? Y esa agonía se extiende, ¿no? Y llega la Segunda Guerra Mundial y Hitler... Ah, el gnomos de la Tierra se llama. El gnomos de la Tierra. Y después tiene un subtítulo sobre el derecho, el IUS, justus europeos. Bueno. Esto un poco tiene... A mí me interesa esta reconstitución de cómo funciona el patrón de Corleone de Poder para entender el presente. Para entender un poco... Hablar el presente. Entender el pasado para hablar el presente, ¿no? De lo que estamos hablando. Bueno, no voy a entrar en lo que es el primer gnomos y el segundo gnomos de la Tierra. Pero gnomos es... Es ley en un sentido amplio, no en el sentido de ley romana. Gnomos es... Oiconomos. Economía. Hay un gnomos, una regulación del trabajo económico. Es decir, gnomos tiene eso. El segundo gnomos de la Tierra es paralelo a lo que Hijano llama el patrón colonial de poder. Esta es la versión. Bueno, pero... En 1970, él dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Ya 20 años después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Dice, hay tres escenarios. Porque estamos en la Guerra Fría, ¿no? Dice, ¿qué va a pasar aquí? Dice, uno es que... Un escenario es que... Uno de los dos contendientes triunfe y se convierta en el... en el imperio terráqueo, ¿no? El segundo es que haya ciertos acuerdos. Que digamos, Estados Unidos e Inglaterra y después no me acuerdo cuál es el otro que Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercero, y es el más importante es que lo que va a pasar es que se van a organizar grandes territorios. Entonces ahí un poco empieza a desaparecer la idea de Estado. Estos gross bound, como lo llaman, estos grandes territorios y eso está volviendo hoy de una manera bastante interesante y bastante problemática, pero esto de alguna manera tiene que ver con ya no hay un Estado, sino que hay otro tipo de organización. Es decir, no hay en el sentido Estado de Estado moderno colonial. Siempre tiene que haber una especie de organización de la gobernancia. Entonces, ¿cuál será la gobernancia de estos grandes territorios? Bueno, eso tendrá que verse. Él lo deja así como como una de las tres posibilidades para el futuro. Entonces lo que vemos es lo que estamos viendo aquí que el concepto de Estado moderno y el concepto de Nación empiezan a entrar en problemas. Y sobre todo porque el concepto de Nación está ligado al concepto de Estado. Ahora bien, entramos en la segunda parte, que es, digamos, los Estados nacionales y los nacionales populares en América Latina empiezan a gestarse precisamente en búsqueda de la soberanía, la soberanía en relación a Europa. Bueno, ahí también un poco de, rápidamente, un poco de historia, ¿no? Porque yo no sé, eso me lo dirán ustedes, ¿no? Pero lo nacional popular antes de Perón no se habla mucho de esto. ¿Ya? Ustedes, ¿eh? Ustedes me dirán esto, ¿no? Porque lo que yo... No, lo que yo quiero decir es esto, que los Estados, las repúblicas, como se llamaban, ¿no? Las repúblicas se forman evidentemente en América Latina para independencia de Europa, independencia de España y de Portugal. Pero la soberanía nacional se entrega a los capitales ingleses y a la inteligencia francesa. O decir, es decir que en ese momento el Estado, la formación de los Estados aquí, son antipeninsulares y pro los nuevos imperialismos, ¿no? Bueno, quizás podemos decir que Juan Manuel de Rosas podría ser un caso. Las montoneras, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa de Rosa a Perón? No, no de Rosa, ¿qué pasa con Rosa y pasa con Perón? Sí, digamos, si interpreto bien, es la posibilidad de apoyar un Estado en base al apoyo popular. ¿Sí? Sería más o menos por ahí la cosa. o se podría leer, pero hace... Pero tendríamos que... Yo digo, ¿por qué? Me cuesta levantarme. Primero, el pueblo es una forma de nombrar la relación entre líder convocante a mayorías. Y entonces, esa convocatoria a las mayorías que son las mayorías con el líder que son los enunciadores. ¿Y qué es lo que enuncia? Enuncia muy claro algo que no es solamente de Rosas. Habría que pensar ese otro enunciador que es la alianza entre clase media y hijos de inmigrantes que representa Yrigoyen como líder. Y cada uno de estos que son movimientos de algún tipo que para nombrarlos, se puede decir nacional, populares, cada uno con una característica, son enunciaciones, enunciadores que se enuncian frente al imperio, que es el enunciador de la colonialidad. Porque la colonialidad no es un pensamiento en abstracto, tiene un enunciador que son los imperios. Y los imperios se encargan de restablecer la colonialidad de una manera o de otra. Entonces, creo para pensar esto, tendríamos que meternos en esto porque las tres frases del peronismo aluden a lo mismo, al hecho de cómo poder enfrentar el manejo imperial. Soberanía económica, libertad política y el tercero, ¿cuál era? Disculpen, soy... Justicia social. Justicia social. Bien que uno es viejo, se olvida de las cosas. Soy tal vez de los más viejos que hay acá. Bueno, creo que esto es fundamental entenderlo. así como los enunciados que sostenían el irigoyenismo frente al contubernio. ¿Y qué representaba el contubernio? Porque tanto Perón como... No es claro esto en rosa, pero... Yrigoyen como Perón tienen claro la alusión de que realmente la colonialidad es una estructuración que la mantienen ¿quién? Y en la Argentina todo un sector sociopolítico que es una élite todavía agroganadera, que es la que es la intermediaria que sostiene la estructuración colonial en la Argentina. Y los dos se enfrentan a eso con gestos a veces notables. Acuérdense cuando el embajador alemán le pegó al presidente Yrigoyen en una cachetada en la Casa Rosada. Un gesto bien claro que representaba este hombre en plena guerra del 14 que era una guerra interimperial. ¿Cuál de los... El imperio cómo definía su propia hegemonía? Esa es la guerra del 14 una guerra interimperial que acaba ganando un sector el anglo-francés sobre lo que era el sector germano-italiano. Y en la guerra del 45 se replica un enfrentamiento muy fuerte entre lo que es un sistema capitalista y de alguna manera para manejo del orden mundial con el otro. Porque... Pero ve, todo esto tendríamos que... lo suyo es muy sugerente disculpen que sea largo. No, bueno, siguiendo un poco por ese lado es decir, el tercer punto o el próximo punto que va a ser después de la larga historia para llegar a... es... es... que... que... sí. Por ejemplo, el concepto del pueblo no es homogeneidad, es un concepto convocante a la... a la... cohesión para la acción que es distinto a la homogeneidad. Ya. es la cohesión para la acción que es... por el cual son conceptos que son... ahí aparece el tema del conocimiento estratégico. ¿Qué? Porque los imperiales tienen su forma de conceptual porque cuando hablamos es muy importante. Esto es uno... por ejemplo, ¿cómo pensar la epistemología sin tener en cuenta la construcción de esa genial... es lo que hay que decir que es genial? De Descartes es el discurso del método donde plantea bien claro el conocimiento para dominar. Ya, ya. Bien claro. Ya. Y el método es para dominar. Y ahí aparece bien claro esto de sujeto y objeto para desnudar cómo es la construcción que hay que hacer esto. Esto es de los libros riquísimos para echar a madre. Ya, ya. Ya, porque eso... Digamos, lo que dice Descartes con el conocimiento lo dice Nebrija con la lengua. Cuando él escribió la primera gramática y la reina le dice ¿y para qué la gramática? Si quería dominar y controlar a la gente tiene que tener una gramática en la lengua. Y bueno, ¿qué hicieron los misioneros? Escribieron gramáticas de todas las lenguas indígenas. Bueno, pero volviendo a... La cuestión es esta para mí, ¿no? A ver, lo voy a decir un poco brusco. Pero, ¿qué le pasa a Rosa y qué le pasa a Perón? Con todo el, digamos, el proyecto de soberanía que los animaba. Gana Urquiza. ¿Y por qué gana Urquiza? No es porque era más inteligente que Rosa. O tenía caballos más veloces, qué sé yo. Es que Urquiza estaba apoyado por los capitales ingleses y los capitales ingleses querían, ¿no es cierto?, llegar aquí, poner los ferrocarriles y luego hicieron. Y ahí viene toda la historia. Entonces, frente a esta colonialidad, digamos, modernidad, colonialidad, lo nacional popular no es que esté contra. No es que... Hay un problema, digamos, de efectividad frente a las estructuras imperiales, ¿no? Y eso le pasa a Perón. Yo no soy peronista, pero soy un fanático de Perón, ¿no? Es decir, en el sentido de las cosas que decía, cómo veía, los análisis que tiene, los discursos que tiene, la tercera posición, que es la otra cosa que hablamos anoche, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a Perón con el apoyo popular? El apoyo popular de pronto no es suficiente porque aparecen las ¿cómo se dice? los compañeros locales del imperio, ¿no es cierto? Y, bueno, Perón termina cayendo, ¿no? Entonces, lo nacional popular yo creo que hay que pensarlo en relación a las posibilidades que tiene frente a las estructuras que en este momento son cada vez más fuertes y los estados están cada vez más agarrados, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo la posibilidad de la desoccidentalización. No es que la desoccidentalización va a ser mejor que la reoccidentalización, sino que la desoccidentalización tiene la posibilidad de crear estados fuertes, no necesariamente justicia social interna, ¿no? pero son estados fuertes que están parando la homogeneidad, están parando la posibilidad de un fascismo global. Y en ese sentido, la desoccidentalización no es solamente China o Rusia o Irán. Chávez es desoccidentalizante, Evo Morales es desoccidentalizante, Lula es desoccidentalizante, y bueno, ¿y todo esto qué pasa? Tienen Venezuela, bueno, ya dije Chávez, Maduro, ¿qué pasa con esta gente? Tienen excelentes relaciones con Rusia, China e Irán. Y ahora viene Lavrov invitado por Lula, Lula y Lula en este momento se dio cuenta que él ya tiene la posibilidad ya no de decir las cosas que se estaba callando. Y en este momento ya puede decir Lula, bueno, yo voy a formar una asociación para la paz en Ucrania. ¿Qué dicen los diarios europeos y americanos? Pero por favor, ¿quién es Lula para proponer esto? Entonces ahí ven como el racismo empieza a funcionar, ¿no? Y Lula ya ha acabado esto y dice, bueno, ya no necesitamos en Brasil que Estados Unidos nos diga lo que hay, ¿no? Entonces para mí la cuestión en este momento de apertura que crea cracks, que crea rupturas en donde entrarle, pero no necesariamente con lo nacional popular, sino en la reorganización de lo comunal en distintas formas. Yo hablaba ayer de los zapatistas, yo hablaba de Rojava, yo hablaba de la vía campesina y otras muchas organizaciones en África y en Asia que empiezan a reorganizar lo comunal. de espaldas al Estado. Pero esto es lo que dijo siempre Quijano, ya en 1992 ya comprobamos los esplendores y las miserias de las luchas de descolonización en África y en Asia. ¿Qué hicieron? Crearon el Estado. Entonces, los nativos o indígenas hicieron lo mismo que los colonos, pero lo hacían los nativos y aquí pasó exactamente lo mismo. Pasó exactamente lo mismo en el siglo XIX. O sea que el colonialismo interno es el colonialismo ya en manos de la creación de Estados modernos coloniales. Entonces, yo estoy viendo que por el lado de lo nacional en este momento no hay mucha perspectiva. Entonces, por un lado está la desoccidentalización que son proyectos estatales capitalistas desprendiéndose de Estados Unidos y de... Bueno, ahora interesante también lo de Macron, ¿no? Lo de Macron es muy interesante porque cree en la Unión Europea lo están por echar dentro de poco por la reforma jubilatoria. Sí, no, no, me imagino que... la cuestión de la justicia social interna no es menor también. No, 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 pero yo que estoy hablando en este momento es la soberanía estratégica. Y bueno, siempre el Estado tiene dos caras, una interestatal y otra doméstica. Y mucha gente lo dijo, bueno, Macron se lanzó a esto, a esta butad sobre la soberanía estratégica para tapar los problemas. Puede ser sí o no, pero esto ya está creando fracturas en la misma Unión Europea. Y es muy importante, Macron quede o no quede, pero ya Borrell está apoyando a Macron, el jefe de la diplomacia europea. Y ya lo dijo, ¿no? Y va a China ahora, ¿no? E incluso la Von Leyen, que es ya mucho más conservadora, ya también dijo públicamente en discurso ante la Unión que no, Europa no tiene ninguna necesidad de desacoplarse de China, que es lo que le estaba pidiendo a Estados Unidos. O sea, que el discurso de Macron sacó, destapó la olla. Y claro, hay mucha gente que dice, no, tenemos que seguir apoyando a Estados Unidos. Entonces, yo lo que veo por un lado es, por un lado la desoxidilización fuera de Europa. Segundo, es que surja en la Unión Europea esta ruptura en donde negociar con China y ya no depender de Estados Unidos fractura y crea la Unión Europea como un tercer polo de poder mundial, económico, político, diplomático, etc. Y entonces queda lo de colonial, ¿qué hace la gente? Y entonces ahí la gente, lo de colonial es precisamente las posibilidades que tiene la gente de empezar a organizarse independiente del Estado. Y bueno, como decía la otra noche, aquí empezó empezó en el 2001, ya vimos algo de esto, ¿no? Pero esto está ocurriendo en muchas partes. O sea, que la reconstitución de lo comunal, pluriversal, yo lo veo como una posibilidad más fuerte que lo nacional porque lo nacional va a estar ligado al Estado. La idea misma de lo nacional está ligado a lo Estado. Sí, vamos a avancemos con la conversación solo una cuestión medio de moción de orden es que tratemos, ya que somos varios, sean comentarios o preguntas, tratemos de hacerla lo más sucinta para que podamos intervenir todos los que querramos. ¿Qué tal? Hace un ratito hablaste de la trama esta de Rosas, Perón, y nombraste la efectividad como determinante para los sucesos que acontecieron. Me pregunto si no dista mucho la potencial efectividad en la construcción de esa organización comunal o asamblearia o de horizonte horizontal, de horizonte, sí, valga la redundancia, horizontal, sí, o de, claro, de venir o ideal horizontal. Contrastando con eso, hay una frase que creo que se le atribuyen a Napoleón que es prefiero un mal general a dos buenos generales. Yo personalmente coincido. Creo que por ahí el personalismo que tanto se ha combatido desde las izquierdas cae en la falsa idea de lo dictatorial o de lo, me parece que lo nacional popular hoy en Argentina y en muchos países de Latinoamérica es un símbolo democrático. Y comunitario. A pesar de las diferencias y de los, no puedo dejar de decir detalles conceptuales de lo que implica o de la etimología de la idea de nación o bueno, esto redondeando es más una opinión que una pregunta pero la pregunta es sobre la efectividad. No atenta contra la efectividad es horizontalismo pero falso democratizar, falsamente democratizante porque una bandera muchas veces es la clomediante más comunitaria que una asamblea, una larga asamblea. Bueno, no sé si entendí bien por dónde iba pero voy a hablar de lo que entendí y vos después me corregís. bueno, hablamos con Laura hace un rato hablamos de la reconstitución de la reconstitución epistemológica y del retorno del futuro entonces esto se ve muy claro con lo que está pasando hoy en las pueblos originarios desde los mapuches hasta Canadá ¿no? y hay ya toda una conciencia política y además académica o intelectual de investigación y de reconstitución de esos saberes y esas formas de vivir que habían sido destituidas. Esto se nota mucho más en Estados Unidos en Canadá en Canadá más que Estados Unidos pero aquí se nota a través de Sumacausai Sumacamaña y aquí hay que hacer una advertencia porque Sumacausai y Sumacamaña han sido apropiadas en el buen sentido por gente como Eduardo Gudiñas en Ecuador Alberto Acosta Gudiñas en Uruguay Alberto Acosta en Ecuador y otra gente que estaba en Chiapas no me acuerdo en este momento y lo emplean para continuar un argumento que empezó ya en los 60 70 con la teoría de la dependencia ¿cierto? pero por los 80 apareció el concepto de post desarrollo con Escobar y con otra cosa ¿no? pero ahora Acosta y Gudiñas hablan un poco de post desarrollo pero es más bien Sumacausai Sumacamaña que se salen se salen del concepto de desarrollo no, no, no el desarrollo no es que queremos tener más sino que se trata de organizar el buen vivir ¿ya? y esto es no es no es no es necesariamente nacional en el sentido que hablamos ahora lo que hay que distinguir aquí es el uso que como como hablan Acosta y Giampara de Sumacausai y Sumacamaña y como hablan Yanacuni Mamani Simón Giampara este como se llama el de Ecuador se me van a llamar los nombres ¿no? hay dos o tres Nina Pacari que es una abogada quichua en Ecuador cuando ellos hablan de Sumacamaña y Sumacausai no es para criticar el desarrollismo ellos tienen otro ellos tienen otro problema o sea una cosa es entender Sumacausai Sumacamaña en la cosmología indígena y otra cosa en la cosmología de Acosta y de Gudiña que es la cosmología occidental en el tercer mundo ¿no? y no es que esté mal que lo hagan pero me parece que tenemos que tener mucho cuidado en esto porque todo el mundo conoce a Gudiña y a Acosta pero muy poca gente conoce a Guanacuni Mamani y a Simón Jampara y a los intelectuales y a Nina Pacari etcétera entonces con este concepto ellos están haciendo regresar el futuro porque quiere decir Sumacamaña se lo traduce como bien vivir ¿no? pero Sumac es plenitud y Kausai es curioso quiere decir conocimiento y vida y la universidad la pluriversidad de los pueblos indígenas del Ecuador que se creó larga historia si quieren se la cuento pero a partir de 1987 empezó a funcionar y funcionaba muy bien Amauta Iwasi el nombre era Amauta Iwasi es todavía Amauta Iwasi ¿y qué quiere decir Amauta Iwasi? Amauta sabemos que es la persona sabio Amauta Iwasi es la casa del sabio es la casa de la sabiduría en el antiguo Incanato era Yachayuasi Yachayuasi era la institución educativa de los incas ¿no? El Calpuli era la institución educativa de los nahuas pero vino la universidad vinieron los conventos y ¡bum! ¡bum! Entonces tenemos que la nación es decir a las comunidades indígenas el concepto de nación no les interesa el concepto de nación es más bien un concepto que es relevante para la gente de ascendencia europea pero ellos tienen para ellos lo comunal y hay cuando ellos se organizan ellos mismos tienen los indígenas tienen tres conceptos paralelos a los afro estoy hablando aquí de la región pacífico de Colombia y Ecuador los indígenas hablan de intraculturalidad y la intraculturalidad es las conversaciones entre ellos y ellas incluidos indígenas y afros cuando ellos miren esta línea que divide Ecuador y y Colombia este es un problema de ustedes no es un problema nuestro es decir para los afros la gran comarca es es un territorio no es cierto que va hasta Brasil Ecuador Colombia etcétera después hablan de interculturalidad interculturalidad es cuando salen a hablar con los no indígenas sea con el estado sea con otra gente etcétera y después de transculturalidad para hablar de las relaciones que tienen con indígenas de otras partes del planeta paralelamente los afros hablan de casa adentro casa adentro es lo intracultural casa afuera es lo intercultural y después no me acuerdo cuál es el tercer concepto cuando entran relaciones con la gente de África etcétera entonces aquí se están organizando comunalmente no utilizando el concepto de nación eso no quita que la gente de ascendencia europea replantee o use o lo que fuera el concepto de nación pero en América Latina o en América del Sur tenemos que tener muy presente esto porque los indígenas y los afros dicen bueno el concepto de nación no sirve a ustedes pero a nosotros no sirve ahí está un poco la cuestión fundamental y esto es también lo que hablamos con Laura que viene al caso en este momento una es que hay tres grandes grupos étnicos que forman todas las Américas desde los Mapuches hasta Canadá desde 1500 a 1800 y esto es diverso no son homogéneos estos grupos étnicos son la diversidad de pueblos originarios segundo los la etnia europea que viene sin invitación y sin pasaporte y se instala y la etnia africana muy diversa vienen de distintos reinos como se dice distintas lenguas distintas religiones y cuando llegan a América en distintas partes donde van a parar forman una nueva lengua y forman una nueva ritualidad por eso tenemos el candomblé por eso tenemos el creole haitiano etcétera entonces yo creo que pensar la nacionalidad en el contexto de los latinos del territorio latino sin tener en cuenta que hay otra gente que está trabajando en lo mismo con otra perspectiva y con otra historia limita un poco la cosa al mismo tiempo que mantiene el privilegio del concepto de Estado y del concepto de Nación aunque le agreguemos popular y está muy bien que lo popular debe ser reivindicado porque lo popular es lo ninguneado como decía Oscar entonces el segundo punto es que ha hablado con Oscar es esto con Julia y lo mencionamos anoche pero digamos un poco más porque esto viene a cuento de donde entraría el concepto de lo nacional popular y es lo siguiente que la reconstitución epistemológica y estésica y el retorno del futuro para los indígenas y los afros es claro ellos tienen ahí todo un caudal para los y las latinas qué pasado qué futuro retorna y ahí yo creo que viene una necesaria toma de conciencia que no podemos mirarnos al ombligo a nosotros los latinos sin tener en cuenta que por 500 años hemos convivido y habitado estos territorios con indígenas a quienes le hemos gritado nuestros antepasados les han quitado la tierra y los africanos que han sido obligados a venir y a trabajar y explotar etcétera entonces yo no sé si esto tiene que ver con la horizontalidad pero la cuestión es que el retorno del futuro en la horizontalidad tiene varias trayectorias y estas trayectorias diversas entre los indígenas diversas y diversas entre la población latina que puede ser mestiza puede ser criolla puede ser inmigrante pero la población mestiza puede ser mestiza de sangre pero no de no de mente porque ya ha sido escolarizada no, no, no yo creo que lo que quería es así fuerte creo que los latinos tenemos para retornar algo muy antipaterial porque tanto el imperio español con gran parte de los que vienen de acá no es la población bien ubicada en España y los migrantes que vienen acá sean españoles o italianos en su mayoría migran desde el lugar de la pobreza para hacer la América vienen para pensar mucho desde ese lugar cómo recuperar el historial de que ellos vienen de estaba pensando en estas categorías de nacional popular y estaba pensando también en esta cuestión de la tercera posición como conceptos y categorías que surgen hacia mediados del siglo XX ¿no? hacia mediados del siglo XX en un contexto de guerra fría ¿no? pero que pensarlo desde el hoy siglo XXI en un proceso de desoccidentalización me parece que no es pertinente ¿qué quiero decir? me parece que que hoy el ordenamiento mundial justamente pasa por otro lado y este proceso nos hace pensar un poco más en la vía comunal ¿sí? que en la categoría de nacional popular que puede haber sido muy útil muy operativa muy antiimperialista vamos a ponerlo entre comillas hacia mediados del siglo XX pero que hoy me parece que podríamos pensarlo desde otro lugar pensando en esto también del retorno del futuro ¿no? porque cuando nosotros seguimos insistiendo digo yo también soy peronista ¿no? cuando nosotros seguimos insistiendo en la vía nacional popular este estamos pensando también como estos latinos ¿no? con esta configuración de pensamiento latino occidental ¿no? y no estamos pudiéndolo pensar desde otras perspectivas como la indígena entonces me parece que la tensión que se está dando en esta discusión de si lo nacional popular es este una una categoría para poder pensar o o un lugar desde donde poder pensar lo decolonial me parece que habría que reubicarla y contextualizarla en el lugar justamente de ese hyphen o ese guión que hablábamos de ítalo argentinos hispano argentinos ¿sí? y no indígenas básicamente me parece que ahí está la tensión de esta discusión que se está dando en este momento ¿no? claro porque eso no va a volar yo hablo mejor me parece que si yo hablo fuerte me van a escuchar mejor ah para la grabación perdón yo creo que partiendo de la base de lo que estamos hablando de lo que es decolonizar el pensamiento la base es la pregunta del por qué para qué ir al fondo de la cosa con lo cual yo trataría de no encasillarme en lo nacional popular o sea que no nos sirva de camino marcado desde afuera volvería al origen que es precisamente ir al fondo del por qué y el para qué en toda la discusión que nosotros estamos teniendo acá porque me parece que lo lo más interesante es precisamente ir al fondo de las cosas entonces me parece cuando vos hablás de la de la organización comunal a mí me parece fundamental que esa organización desde la base que estamos diciendo porque lo que lo que facilita es la organización de la gente del pueblo de la gente común de la gente que trabaja y no de las élites gobernantes ahora por otro lado tenemos la constitución de los estados que vivimos en estados y que tienen interés de estado y que en este momento pertenecemos todos al estado no lo podemos negar porque formamos parte entonces el tema que a mí me digamos me me preocupa o que desconozco es cómo se da esa unión o esa organización para que la organización comunal pueda coordinarse de manera tal de tener un camino que facilite el desarrollo de ese avance de lo popular y el estado en función de su permanencia como estado no frene el desarrollo de lo comunal hay una relación entre el estado existente y la organización comunal que muchas veces entra en conflicto por ejemplo el estado argentino hoy sale en muchos casos a combatir a los mapuches entonces me parece que lo que deberíamos pensar decolonialmente no tomando preconceptos es cuáles son los caminos que nos pueden permitir que la organización popular desde abajo pueda expresarse para facilitar esos estados fuertes que tienen que tener como objetivo la lucha contra el imperio que es lo que decía Oscar ahí hay una hay una hay un conflicto que la verdad que no sé por dónde va pero bueno me gustaría saber tu opinión contra el imperio contra qué imperio porque ahora se complica un poco la cosa sí pero quién domina por decir China está metida no es lo que lo que está perdiendo Estados Unidos el Atlántico Norte es la hegemonía todavía domina pero ya la dominación está en cuestión y entonces bueno China tiene una gran participación ahora con Bolivia y con Brasil ahora etcétera entonces por eso para nosotros el enemigo si podemos ponerlo de esta manera es el patrón colonial de poder y ese patrón colonial de poder que está en disputa ahí quién lo controla lo sigue controlando Occidente o vamos a un a un control del patrón colonial de poder que nos lleva a la multipolaridad la cuestión es unipolaridad multipolaridad pero el patrón colonial de poder no lo cuestiona China no lo cuestiona Rusia entonces ese para nosotros es el enemigo pero como lo enfrentas y bueno lo que está planteando Quijano es la descolonización como reconstitución epistemológica significa desprenderlo del patrón colonial de poder y entonces ahí viene la cuestión de las organizaciones comunales pero esas organizaciones comunales vienen de la gente que se empieza a dar cuenta que ya no puede esperar nada del Estado en los Estados digamos estamos en el Estado somos ciudadanos pero al mismo tiempo la gente se da cuenta de estas cosas yo me acuerdo de un documental sobre las piqueteras y no sé si la han visto y si recuerdan pero había una entrevista con una catamarqueña que tomaba mate y le dice la entrevistadora pero ustedes no tienen miedo de salir a poner piquetes y la catamarqueña dice ¿y qué quieren? no podemos esperar nada ni del Estado ni de la Iglesia tenemos que hacerlo nosotros entonces cuando la gente se empieza a dar cuenta se empieza a organizar ahora bien tu cuestión es estas organizaciones son pequeñas ¿cómo se hace para coordinar? ¿pero coordinar para qué? coordinar para para desmontar el patrón colonial de poder que está controlado por los estados que controlan el capital y los medios de comunicación oh ok entonces la cuestión no pero esa es la cuestión del millón cuando vos pensás en estos términos lo que está pasando es qué es lo que nos queda a nosotros a nosotras yo creo que lo que nos queda es esto ¿no? esto que estamos acá es lo que nos queda y lo que nos queda o sea la facultad libre es es una práctica comunal o sea no tiene una dependencia del Estado es una organización autónoma donde nosotros hace una determinada cantidad de años proponemos un espacio para pensar o trabajar de manera reflexiva con otros una una manera de interrogarnos sobre cómo hacemos para que no nos definan la forma de vivir desde afuera ¿estamos de acuerdo? ahora como propone el compañero ¿cómo es tu nombre? Julián hay una pregunta por la efectividad de la política o sea hay una pregunta por el modo de la organización popular que inevitablemente en cada trama comunitaria tiene una historia distinta entonces una manera de des de desencializar cualquier concepto es ver de qué manera tiene una forma de ser procesada grupalmente con otros entonces en ese sentido sin duda que no nos podemos quedar con una idea tradicional o digamos demorada en su inicio de cualquiera de las figuras que salieron hoy sea la del Estado sea la de las instituciones tradicionales o incluso de las universidades que son en Argentina las universidades que forman digamos un pensamiento distante de una perspectiva colonial son las universidades estatales o sea son públicas en definitiva la Facultad Libre es una institución de educación que está por fuera del Estado pero no tiene una práctica digamos esencialista respecto de la estructura estatal sino que pensamos que en la medida en que establecemos estrategias que nos puedan hacer más fuertes para generar este tipo de dinámicas y bueno nos serviremos de eso porque inevitablemente la estructura popular es pragmática o sea no puede decir nosotros a mí el Estado si en algún momento hubo alguna posibilidad de que nos facilite un proyector o algo por el estilo y bienvenido sea sino nos da la sensación de que replicamos una estructura histórica el Estado para los de siempre y el campo popular siempre desde pequeñas resistencias entonces en ese sentido la trama comunitaria la forma de hacer con otros tiene formas diversas no solamente digamos las que tienen quizá más prensa hoy dentro de algunos marcos categoriales y en ese sentido es lo que decimos de esencializar también el Estado sabiendo que históricamente el Estado ha sido más bien represivo del movimiento popular y ha sido disgregador o sea ha tenido una estrategia de desarticulación de un camino de organización pero eso es por definición de estructura estatal ahora creo y creemos y en la medida que nosotros nos pueda acompañar para generar este tipo de dinámicas que en el fondo nos hacen pensar con otros y trabajar y convocarnos bueno nos podemos servir de eso y establecer una historia distinta que bueno no va a pasar a la historia grande pero no deja de ser lo que hace sí yo me quedo con lo que había dicho Walter bueno si hay quejas era el espacio de las quejas lo que dijiste ayer en la final de la charla a mí lo que me resonaba mucho es decir bueno en Argentina y en Latinoamérica resignar al Estado es abrir las puertas a cosas más complicadas todavía que la idea de Estado creo entonces bueno escribo un poco a lo que dijeron y también un poco esta cuestión de las tramas comunales no idealizar lo que puede ser una trama comunal como una entelequia así por fuera de las instituciones también nosotros contamos con instituciones que bueno tienen cuestiones más reproductivas y otras cuestiones que se abren a lo nuevo pienso en sindicatos pienso en las universidades o las instituciones educativas que bueno se puede abrir una brecha para establecer esto lugares de conversación de horizontalidad de otras posibilidades que estén en disputa con una cuestión más pesada instituyente y ahí se puede habilitar la trama comunal y en relación a las cuestiones de la historia y de las procedencias digamos las genealogías de cada uno de nosotros pienso que a lo mejor sin tener cero sangre concreta indígena uno puede resonar un montón con estos conceptos del buen vivir y al ponerlos en diálogo con estas historias de desplazamiento por inmigración y ser los marginados del capitalismo los que vinimos acá a América nuestros ascendientes y bueno y hacer un diálogo a lo mejor súper rico y de resonancias y de si tener la historia concreta igual bueno como digamos habitantes del planeta podemos resonar y crear nuevas historias y después por otro lado cuando se trae lo de lo de Perón bueno con el tema de los indígenas bueno pedirle a Perón que tenga perspectiva antropológica actual con el malón de la paz bueno también sería una cuestión anacrónica pienso que ahora se puede pedir obviamente otras cosas en relación a los mapuches otro tipo de entendimiento de lo que puede ser su existencia su cultura su creencia y la disputa o la posición que tienen en relación al Estado ellos digamos proclamarse y exigir que sean tenidos ellos hablan de nación mapuche también también entender eso como que hay muchos cruzamientos y dentro de los indígenas también bueno Arguedas trae el tema del mestizaje con todas esas complicaciones porque alguien sea de ascendencia indígena también puede haber muchos conflictos y cuestiones de bueno de colonialismo interno también dentro de las comunidades o sea es muy rico por último para no extenderme mucho esta cuestión de la perspectiva me parece reinteresante como imagen ¿no? una perspectiva uno la perspectiva puede tener mayor perspectiva menos perspectiva a veces no tenés nada de perspectiva pero bueno es una invitación una invitación a abrir el diálogo las miradas la conversación y bueno me quedo con eso la verdad que muchísimas gracias sí me tienen abandonada bueno primero decirte que tu obra sí tiene impacto hasta curricular porque bueno somos varios docentes que trabajamos con tu obra en el campo de las literaturas latinoamericanas en este caso así que yo me voy a correr un poquito de la discusión y voy a ir un poquito para ahí porque lo lo deslizaste el primer día y bueno después nos dieron los tiempos por razones obvias pero dijiste a quien le interese en el último encuentro algo sobre arte y un poco la pregunta va por ahí ¿no? me viene a la cabeza por cuestiones que uno que uno ha leído cuestiones de arte contemporáneo en América Latina con perspectivas que tienen que ver con esta idea de la restitución revisitar releer reescribir aquello que la modernidad obturó ¿no? es un poco uno de los lemas de ciertos postmodernismos piolas que me parecen a mí que son piolas estoy refiriéndome en particular a Silviano Santiago al intelectual brasilero que es un poco el teórico de lo postmoderno en América Latina con esta idea resistencial ¿no? un arte que resiste resiste de una manera diferente a como resistía el arte moderno pensando justamente el sobturado de la modernidad ¿qué cuestiones nos podés mostrar decir abrir en ese sentido ¿no? muy breve bueno antes que nada Walter un privilegio haber compartido con vos este seminario no simplemente la pregunta que a mí me queda digo es cómo decolonizamos las instituciones ¿no? retomando esto que se hablaba antes ¿qué estrategia nos damos en ese sentido? acá traigo nuevamente la universidad que también es el espacio que uno más se interpela en el caso mío yo soy agrónomo entonces digo hay cantidad de saberes ancestrales saberes históricos además vos lo nombraste en la primer clase que están totalmente ocultos y que no existen en la currícula digo hoy no hay un vínculo entre la fase de la luna y lo que implica un cultivo y el desarrollo de un cultivo ¿no? entonces digo ¿cómo recuperamos eso y cómo salimos de lo que nos imprimió la modernidad que tiene que ver con esta formación ¿no? el agrónomo por un lado el arquitecto por el otro el médico por otro lado digamos esa inhibición de la interdisciplina que creo que no nos permite hoy abordar la complejidad de la realidad ¿no? lo que muchos antropólogos mencionan la realidad indisciplinada en la que nosotros vivimos y que hoy asistimos a que los profesionales no pueden dar cuenta de esa complejidad que tiene esa realidad o sea seguimos generando instituciones reproductoras y no transformadoras ¿no? me parece que va por ahí la pregunta bueno estaba pesada la cosa ¿no? de nuevo bueno yo no sé si voy a poder decir algo sobre todo lo que se ha dicho pero voy a tomar algunos puntos ¿no? bueno lo que estamos hablando yo creo que es en cuanto a lo comunal ¿no? es decir como la gente se va organizando y lo popular entonces lo que estaba pensando ¿somos nosotros y nosotras lo popular? o lo popular es una cuestión de clase y nosotros somos de clase media y depende del nivel de ingreso y estaríamos todos bastante por fuera de la clase pero por otro lado pero por otro lado está la universidad es decir hemos pasado y todavía estamos en la universidad pero lo que vos decías yo estoy de acuerdo esto es un lugar de construcción de lo comunal lo que nos queda es Oscar va a decir la estrategia del pensar yo digo también no niego la estrategia del pensar pero digo también la belleza del pensar para que el pensar no se convierta solamente en una cosa utilitaria que el pensar sea también una cosa digamos que nos dé placer de compartir ideas discusiones crear etcétera etcétera y de ahí también van a salir las estrategias pero si perdemos la belleza del pensar la belleza del pensar no me conviene pero la satisfacción el placer el placer de pensar en ese sentido uso la estética no de lo bello sino del placer de la plenitud que nos hace como seres humanos el pensar porque cuando nos matan el pensar nos robotizan nos hacen digamos cuerpos instrumentales ¿no? entonces bueno lo que hacemos con la escuela hablábamos anoche de la escuela de colonial de verano en Holanda desde hace 14 años es eso pero con toda conciencia de que lo que estamos haciendo es crear lo comunal dentro de lo que podemos ¿no? entonces ahí la cuestión ya no es resistir sino re-existir porque si resistimos resistimos algo que nos imponen pero re-existir es crear es lo que tenemos que crear nosotros y bueno eso está pasando toda tu pregunta negro para decirte cariñosamente es digamos la preocupación por decir pero aquí somos unos poquitos ¿no? entonces ¿cómo ampliamos esto? y yo creo que eso se da no podemos crear un diseño ¿cómo vamos a hacer la unión de varios? esos los diseños tienen que salir del hacer de la gente y en la medida en que estos lugares se multipliquen se van a ir dando conexiones porque aquí no vamos a estar todo el tiempo juntos los que estamos aquí pero una vez que entramos en esto cada uno de nosotros y nosotros va a tratar de hacer algo semejante en las posibilidades que tenemos y en el ambiente que tenemos entonces esto es lo que nos queda que no nos quiten el placer y la plenitud de pensar pero no es ya pensar claro está escribiendo en nuestro escritorio esto ¿no? pensar en conversación segundo la institución la universidad ¿no? bueno la universidad está hacia pero la universidad estatal en este momento en América Latina es corporativa es popular porque entra mucha gente sin pagar pero es corporativa en el sentido en que la mentalidad ya la universidad empieza a en alguna se lee miñola ah bueno esa es otra cosa no, 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 no pero hay dos cosas ahí no, 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 no pero gracias por gracias por informarme de que se lee miñola no pero las universidades son corporativas cada vez más ¿no? son industrias de pensamiento no de pensamiento porque ya no se piensa sino son industrias de crear capabilidades skill como se dice habilidades para ser efectivos para el capitalismo ¿no? entonces las universidades son eso ahora lo otro las universidades nos usan ¿ya? somos enseñantes nos pagan nos pagan poco o mucho lo que sea pero nos pagan nuestras vidas de alguna manera depende de esto pero además que nos usa tenemos que saber usar la universidad y esto es lo que en Estados Unidos lo estamos discutiendo en Duke ¿no? porque la universidad nos usa pero tenemos que usar la universidad entonces ahí donde se lee a miñola o se lee a qué se llama a Marx etcétera que no es una lectura conveniente para la administración y los objetivos entonces ocupar esos espacios en las universidades corporativas es muy importante pero o sea dos puntos la universidad donde está nos usa es corporativa usarla tercero tenemos que crear instituciones yo doy un ejemplo hace varios años son ejemplos bueno pero la vía campesina es una institución creada pensando en la agronomía y en la soberanía alimentaria y todo esto pero en lo en lo intelectual geopolítico corpopolítico etcétera hace no sé como 10 años o 15 quizás se creó la asociación filosófica caribeña y la creó un negro jamaiquino filósofo esto es una ahora ahora ya se agrandó bastante después de 10 años da premios a gente que nunca serían premiadas y da varios tipos de premios o sea que esto es una distinción y una encouragement para que la gente no se sienta ninguneado porque todo el trabajo que ellos hacen nadie le presta atención y esto va creando comunidad va creando o sea y hace o no perdón